Seres humanos, seres como tú, como yo, como los maestros, como la señorita aquí a un lado, como el amigo de aquí a un lado. ¿Pero saben cuál era la diferencia entre ellos y nosotros? Que eran unos vagos por completo. ¿En serio? ¿Ustedes son vagos? ¡No! ¡Ay, no les creo! ¿Son vagos? ¡No! Bueno, les voy a decir qué vaganzas hacían. Para empezar, los niños y las niñas no iban a la escuela. Se la pasaban todo el día rastándose las montas. ¿En serio? ¿Usted era una resortera? Se iban caminando por el centro. ¿Cuánto venían? ¡Maldito, bonito, bonito! ¿Ahora qué? Agarraban sus manos. ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡Shh! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí! Cuenta que los seres humanos hace miles de años eran muy malas personas. ¿Saben por qué? Porque los niños mataban a los animales. Y el pobre caminito Y cuenta que si tú vas a matar a un animal Es porque te lo vas a comer Y porque su piel y todas sus partes Te van a ser útiles Pero si no lo son, ¿saben qué? Es porque no tienen respeto por la piel Y así eran los niños ¡Ay, con la iguana! ¿Saben qué? ¿Saben qué? Se agarraban a golpes cuando se veían ¡Aquí me ves! ¡Aquí me ves! ¡Oh, déjenme el esplento! Los señores Se la pasaba, ¿saben qué? Tomando Tomando todo el día de hoy ¡Aquí me ves! 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 Cuenta que nadie trabajaba, en serio Cuenta que ¡Fiesta! Hoy no voy a trabajar, ¿sabes qué? Como el de Silvina, te dudo Me voy a curar, me voy a tomar una semisita También cuando se veían ¡Qué me ves! ¡Qué me ves! Y se peleaban ¡Ah! ¡Hombre! Con decirles Que las mamás Nunca hacían de comer Nunca ayudaban Nunca hacían nada Si la pasaba Todo el día dormían en ese lado A esta historia Viene un niño Un niño que se llamaba Memo El niño Memo Le encantaba mucho andar jugando Matando cosas Le encantaba andar de vago Nunca ir a la escuela ¿Saben qué más le gustaba? ¡Eh! ¡No me sé cuento! ¡Eh! Le gustaba comer Le gustaba llenar su pancita De rica comida ¡Uy! Y cuentan Ahorita lo contamos ¿Vale? Que el niño Memo Llegaba a su casa ¡Amá! ¡Traigo hambre! ¡Amá! ¡No me voy a tomar! ¡No me voy a tomar! ¡Aquí me voy a comer! ¡Prepárate un sándwich! ¡Me voy a volver! ¡En serio! Les digo que los seres humanos Hace miles de años Eran muy vagos y maleducados El niño Memo ¡Usted comeré! ¡Ay! ¿No hagas un sándwich? ¡O una torta! ¡No! ¿Una torta? ¡Sí! Agarraba dos budolillos Para hacerse una torta A ver, le voy a echar A ver Tómale ¡Me voy a hacer! ¡Me voy a hacer! ¡Me voy a caer! ¡Chicha! ¡Me voy a tomar chile! ¡Me voy a tomar chile! ¡Pasu! ¡Pasu! ¡Pase boya! ¡Pase boya! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Más pan! ¿Y ya de todos los derechos? ¡Chile! ¡Mucho chile o pasa chile! ¡Chicharrón! Chíramo Y tomate ¿qué más? ¡Chicharrón! ¡Chicharrón! ¡Chipote! ¡Chicharrón! ¡Chipote! ¿Qué más? ¿Y ya? ¡Ya! ¡Ropa! ¿Qué? ¡Ropa! ¿Ropa? ¡Ropa! ¿Y calzones con calcetines? ¡Calsones! ¿Calsones? ¿Calsones? ¿Y ya no? ¡Ya! ¿Había hecho un sandwichote? ¡Ah, sí, grandote! ¡Qué ropa chula! Pues me voy a tragar el sandwich porque mamá no queda nada de comer. ¡Ay, no se podía pasar la salón! ¡Risiles! ¡Risiles! Mientras el niño Memo estaba muy enchilado, adentro de los cerros estaban los durmientes, seres enormes. Cuentan que eran tan grandes que un cráneo humano les cabía en las manos. Y cuentan que eran tan poderosos que con los mismos cráneos podían hacer plantas con las que se comunicaban. Los durmientes que estaban en el cerro estaban teniendo una punta y decían ¡Ay, Dios mío! No sé qué hacer con los humanos. ¿Saben por qué? ¿Qué? Porque son malos. Porque no le obedecen. Porque se pelean entre ellos. Porque hay guerras. Los humanos no sirven para nada, Ophi. ¡Sí! ¡No, no, no sirven para nada! ¡No hacen caso! ¡Se matan entre ellos con malos! ¿Qué podré hacer para corregir esto? ¿Qué puedo hacer? ¡Más! 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 En la junta de los durmientes existía uno que era color naranja y decía ¡Más! ¡Claro! ¡Escucha las voces! ¡Más! ¡Sí! 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 ¡A poco no! ¡Eso es la idea! ¡Pero cómo lo podemos hacer! ¡Con un cuchillo! ¡Con un cuchillo! ¡Pistola! ¡No por uno! ¡Pistola! ¡Pistola! ¡No! ¡No, no! ¡Somos seres grandes! ¡Poderosos! ¡Por favor! ¡A puños! ¡A puños! ¡A puños! ¡A patadas! ¿Y qué tal se hago que llueva fuego en el cielo? ¡Sí! 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 ¿Qué tal se hago que llueva fuego en el cielo? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué tal se hago, dice? ¿Les gusta la idea del fuego? ¡Sí! ¿Les gusta? ¡No! ¿Les gusta? ¡No! ¿Saben qué? Mañana mismo, por la mañana, caigan bolas de fuego por todo el cielo. ¿Están contentos? ¡No! ¡Déjame, echamos agua! El niño, mi amor, estaba tan empanzonado por lo que se había comido, que estaba abajo de la cama dormido. Y cuentan que esa misma mañana hubo un terrible terremoto. ¿Cómo fueron los terremotos? ¡Terrible terremoto! ¿No? ¿No? ¡Terrible terremoto! ¡No! 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 Rojo, 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 rojo. ¿Ven el cielo ahorita? ¡Sí! Imagínense los rojos, unos tonos de rojos, azules, amarillos, naranjas. Y de repente, cuando todo el cielo estaba vivo, vivo de rojo, ¿ven qué pasó? ¡Sí! ¡Cayó la primera bola de fuego en una casita! ¡Pum! Llevándose a todos los que vivían por ahí. ¡Pum! La gente salía corriendo porque se estaba quemando. Se aventaban a los lagos, a los ríos, al mar, a todos los lados. ¡Ah! Los animalitos también salían corriendo. ¡Nikki-moo! Cuentan que el niño Memo también vio todo eso y se fue y se metió abajo de la mesa y empezó a temblar. ¡Ay, mamá chula! ¡Ay, mamá chula! Se alcanzaron a salvar, tirándose a la piso y rodando. Pero cuentan que ese día, durante cuatro horas, llovieron bolas de fuego por toda la tierra. ¿Y los durmientes? Estaban viendo todo ese espectáculo. ¡Amor! ¡Amor! ¡Ya vio todo lo que hicimos! ¡Cómo nos vengamos de la humanidad! ¡Miramos! ¡Ay, mamá! ¡Oiga! ¡Pero tengo un problema! Eh, ¿alguno son algo? ¡Con la guía, sí! ¡Aaah! ¡Aaah!